inmortalizada en el recuerdo de muchos metaleros, sorpresivamente anunció el regreso a los escenarios. Quiero que me comentes cómo se genera la vuelta y si es como dijo Andrés, que fuiste vos el que motivó el retorno. Sí, la verdad que fue algo muy loco, ¿no? Por un lado muy loco, por otro lado muy emotivo también, porque si bien habíamos estado más o menos como unos 10, 12 años separados, ¿no? Y yo en todo ese tiempo siempre es como que tuve una idea de volver a Animal, ¿no es cierto? Animal fue una banda muy importante en mi vida, fue digamos que la más importante de mi vida a nivel profesional y de la música que a mí me gusta, ¿no? Entonces es como que siempre me había dejado marcado esa cosa de volver y si bien no habíamos terminado mal con Andrés y mucho menos con Titi tampoco, más que nada mi alejamiento tenía que ver con una cuestión de que había nacido mi hijo hacía muy poquito, no estaba conforme con la organización de lo que era la banda en sí, el manejo de la banda, y bueno, decidí alejarme, después Animal sigue un par de años más y a partir de que después Animal se disuelve, siempre me quedo como a la espina de hablar otra vez con Andrés y con Titi para volver, ¿no? Sí. Pero bueno, Andrés después se tuvo con Demente y bueno, medio como que después le perdí un poco el rastro, yo estuve también con otras bandas haciendo otras cosas y bueno, a la hora de cuando veía medio que él estaba queriendo disolver Demente y que estaba ya con los de la tierra y bueno, dije bueno, voy a hablar con Andrés, voy a hablar con Titi también y bueno, le voy a proponer juntarnos y hacer algún show o que sea un show solo como para sacarnos el gusto de volver a tocar juntos, ¿no? Sí. Entonces bueno, fue muy loco porque ni bien se lo dije, me dijeron ¿cómo? Si volvemos, volvemos con todo, o sea, es como que le brillaron los ojos a los dos con la gana de volver y dije bueno, la verdad que estábamos en una misma sintonía, así que cuando nos quisimos dar cuenta ya estábamos con Manager y estábamos con un montón de fechas por delante, hicimos en un año más de 70 fechas y bueno, la verdad que súper emocionado por lo que se logró de un llamado, de una juntada de tres amigos, ¿no? Claro, claro. Y contame cómo o cuáles fueron las sensaciones al reencontrarse en la sala de ensayo y las sensaciones que tuvieron en los conciertos en el Vorterix donde fue a lleno total con una demanda impresionante de entradas que a la semana creo que ya estuvo agotada. Sí, sí, fue increíble, fue increíble. La verdad que primero el encontrarnos los tres juntos en la sala, ya al encontrarnos los tres en una pizza que comimos juntos, sí, en lo de Andrés, ya al vernos juntos eso fue emocionante, vernos, la mirada como que dijimos, tenemos que continuar juntos, esto es lo que nos gusta, esto es lo que sabemos hacer y la gente lo está esperando, de repente no puede ser que Animal, una banda tan grande como Animal desaparezca estando nosotros vivos y con ganas de tocar y vitalmente bien, ¿no? Porque también uno al tercer también tiene que evaluar eso, ¿no? y que la energía que demanda la música es importante, ¿no? Entonces es como que, bueno, nada, fue increíble y nos re sorprendimos cuando salimos al decir, bueno, a ver, hacemos, ¿dónde tocamos? Y no sé, veamos algún lugar chiquito y de repente uno propone el Vorterix y dijimos, sí, no nos quedará grande, hace mucho que no tocábamos, y de repente sí, fue tal igual, en una semana ya se había agotado uno, pusimos otro, también se agotó la otra semana, ¿viste? Fue increíble, entonces ahí es donde dijimos, qué bárbaro, ¿no? Cómo realmente la gente está aspirando a este regreso, cómo a veces uno no puede decidir dejar algo o continuar algo si realmente uno no lo siente, ¿no? Entonces de repente sentimos ese regreso y evidentemente era porque la gente también lo estaba pidiendo desde su interior, ¿no es cierto? No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, 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 sí. Encima, no tan solo se revolucionó, digamos, la escena argentina con la Vuelta Animal, sino que en Latinoamérica también a tal punto que, bueno, vos bien lo manifestabas que hicieron más de 70 shows y afuera un montón y con salas que explotaban. Exactamente, sí, sí. Sí, en Latinoamérica es increíble. Eso te das cuenta lo que ha marcado Animal en toda Latinoamérica, ¿no? Y bueno, de hecho en España, ¿no? Tampoco nos imaginábamos que íbamos a ir a España y hace poco hicimos 12 shows en 20 días, terminando en el Viña Rock, en un lugar, no sé, había como 10.000 personas escuchándonos y de repente, donde vos te das cuenta que Animal marcó muchísimo en todo lo que es el metal de habla hispana en el mundo, ¿no es cierto? Bueno, yo tuve la oportunidad de verlos en Córdoba y, bueno, luego en Tucumán y charlando con amigos, remarqué que arriba del escenario a los tres se los veía disfrutar, pero a full, ¿no? Ahí el estar tocando de nuevo. Y te juro que, bueno, ese entusiasmo puro lo transmitían hacia nosotros los oyentes, ¿no? Ustedes sentían... Qué bueno, qué bueno. Es realmente así, ¿eh? Porque somos, de alguna manera, somos como tres nenes ahí jugando, súper disfrutando lo que estábamos haciendo, estábamos súper contentos. Y eso es cierto, la gente lo recibe también, ¿no? Por eso te quería preguntar si ustedes sentían en cada show esa química entre ustedes, esa conexión que tenían a la hora de cada concierto. Exactamente, sí, es así. Eso es algo, es una química increíble y es algo que no se puede planear, ¿eh? O sea, uno puede buscar, no sé, la gente que por ahí me está escuchando y está armando una banda o buscando músicos. Es algo que a veces no se puede planear, porque a veces dicen, ah, este toca bien. Pero cuando realmente se hace, se genera una química en donde se conectan realmente tres personas en un mismo sentimiento de un estilo de música, de una forma de tocar, en donde todo lo que toca el otro es lo que vos querés escuchar. Es increíble, es algo místico, se podría decir, ¿no? Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Eso lo aprecié, pero inmediatamente de verlos tocar la primera canción, ¿no? Y bueno, eso también conlleva a mi otra pregunta, bueno, nueve años y pico hacía que habían dejado de tocar, pero siempre se vieron remeras de animal en recitales, en la calle, como que de alguna manera la banda siempre estuvo viva, siempre estuvo presente en los metaleros. ¿Y por qué te parece que se da esto con la banda? Y lo que pasa es que es una banda que marcó una ideología, marcó un momento metalero en Argentina, ¿no? Porque vos imaginate que el metal en Argentina en ese momento venía de Beocho, Hermética, Malón, era como un metal más tradicional, se podría decir, ¿no? Entonces, es como que Animal aparece y rompe un poco los esquemas, ¿no? De lo que es el metal en Argentina. Entonces, eso ha marcado muchísimo a la gente en ese momento y ha marcado mucho a las generaciones, incluso después que vinieron, ¿no? Hoy por hoy nos van a ver pibes de 20 años o 15 o 25 y son pibes que quizá no habían escuchado Animal en su momento cuando tocábamos, pero se lo han transmitido por ahí sus hermanos, sus padres, y eso evidentemente fue porque a ellos los marcó, ¿no es cierto? Evidentemente fue algo fuerte, Animal, ¿no? Ya es de la gente, del sentimiento de la gente, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual, es así. Bueno, ahora, ¿cómo encontraron la escena argentina actual, no? ¿Cambió en algo o consideran que sigue siendo la misma que dejaron casi 10 años atrás? Eh, no, la vemos bastante renovada en cierto sentido, eh, está, eh, en realidad vemos todo, todo, todo fue muy, muy raro, muy nuevo también, porque al salir a tocar de repente encontrase como que había cambiado un poco todo, ¿no? Como que apareció el celular, apareció toda una tecnología en HD, cosas que que no existían en esa época, eh, entonces como que nos cambió un poco la forma de ver las cosas, eh, los equipos de sonido, las consolas, los micrófonos, si bien había cosas que que hay cosas que todavía perduran, pero apareció mucho nuevo en tecnología y demás. Eh, y eso también tuvo sus pros y sus contras, porque a veces eso hace que hay bandas que que recién empiezan, que que están, eh, tienen, suenan porque tienen mucho nivel tecnológico, pero por ahí no son tan vieja escuela como nosotros, eh, de tener que aprender a tocar, eh, de las horas de ensayo y las horas de tocar tu instrumento, ¿no? Claro, claro, claro. Pero, pero bueno, por otro lado, vemos más cantidad de bandas, vemos más cantidad de pibes que que quieren tocar y demás, ¿no? Así que bueno, yo, yo lo veo, lo veo bien en la escena, lo que pasa que es, es difícil, los pibes de hoy no se tienen que olvidar de que tienen que pasar por el proceso de aprendizaje, porque por ahí cualquiera, eh, arma una banda y ya quiere ser famoso en dos días, ¿no? Entonces es como que, eh, tienen que pasar años de, de darle y la experiencia, que ayuda un montón, eh, con el instrumento y demás, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, ahora volviendo a, a, a los shows que, de, de Animal, ¿no? En esta, en esta vuelta, eh, eh, personalmente te pregunto, ¿cuál fue la canción o, o, o las canciones que, que más disfrutaste tocar en este regreso? Mirá, la verdad que, que disfruto, eh, eh, todas las canciones de Animal, eh, se ve que, que con el tiempo se me ha instalado Animal mucho en la sangre, eh, entonces, había temas que incluso, eh, no sé, no sé, quizá no me gustaban tanto y hoy por hoy me gustan todas las canciones, ¿no? Sí. Eh, quizá las que más me gustan, eh, yo siempre lo digo, son las de Animal 6, que son un poco, eh, es un poco el disco que grabé yo, eh, y, y son los que por ahí más, me, me identificó desde la batería, ¿no es cierto? Pero, pero, qué sé, había canciones que por ahí mucho que no me gustaban, que eran medio como, como de un palo más hip hopero, como sería, no sé, Loco Pro, ponele, y hoy por hoy los toco súper copado y me encanta, eh, me encanta tocar esos temas y disfruto del primero hasta el último, ¿no? Es real lo que estoy diciendo porque lo siento así, ¿no? Bien, bien. Bueno, luego de doce años sin editar material, el próximo doce de agosto saldrá a la venta Vivo en Red House, en formato CD, DVD, un disco que, bueno, obviamente registra un show único e histórico que repasa la carrera de la banda e incluye cuatro temas nuevos de estudios. Bueno, ¿quedaron satisfechos por cómo quedó el material? ¿Qué nos puedes contar? Sí, sí, la verdad que quedamos re contentos. Tenemos, el disco cuenta con 16 temas del vivo este, Vivo en Red House, y los cuatro temas estos nuevos. En realidad, teníamos ganas de hacer un disco de diez, doce temas nuevos, inéditos, ¿no? Sí. Pero, por un lado nos debíamos esto, Animal se debía este disco en vivo, y era como medio imposible sacar un disco de 16 más doce temas, y era como medio una locura, ¿no? Sí. Aparte, es el primer DVD oficial de la banda, ¿no? Vaya paradoja. Claro. Exactamente, es el primer DVD de la banda, es el primer disco en vivo de la banda. Por otro lado, decíamos, pero algo nuevo tenemos que traer porque tenemos muchas ganas de plasmar algo nuevo. Entonces, bueno, estos cuatro temas que fue como la primera impronta, lo primero que nos salió, ¿no? Se podría decir de alguna manera. Estamos súper contentos, pero agárrense con lo que viene después, ¿no? O sea, como que estamos con unas pilas como para que en 2017 salga un otro disco mejor todavía, de todos temas nuevos, y seguir así, ¿no? Porque estamos con la súper pila, ¿no? Sí. Más allá de que estos cuatro temas sean killers totales, porque ya lo van a escuchar, y son cuatro temas que demuestran el estado emocional que estamos, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, el corte que anda girando, y lo presentaron justamente para el día del amigo, que es Vida, una de las cuatro canciones nuevas que van a estar como bonus track, si se quiere, del DVD. Bueno, fue grabada en el estudio El Pie, con la letra y música de Andrés, y la producción artística de Mario Altamirano, un grosso, ¿no? En mi opinión, la canción, hablando de Vida, ¿no? La canción, en mi opinión, refleja la esencia de la banda, pero es como que la asemejo a las canciones por ahí del disco combativo, teniendo en cuenta la combinación entre la fuerza y melodía. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, mirá, lo bueno es poder ver todo el, digamos, no sacar nada de contexto, ¿no? O sea, yo, si uno ve la historia animal, si se escucha el primer disco, Acosado en otro cine, morirá de luchar, escuchar Filo del Mundo Enfermo, escuchar Nuevo Camino del Hombre, jugar latino, cada disco aparece como con un condimento distinto, ¿no? No es como, vamos a decirle, qué sé yo, Iron Maiden, por ejemplo, que te saca muchos discos que tienen que, es mucho que ver uno con el otro, ¿no? Sí, el Mercenario Iron Maiden es una banda increíble, ¿no? Pero se entiende el ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí. Es una banda que cada disco evoluciona un montón, y a veces para niños dices, para mal, para algunas personas, porque hay personas que dicen, oh, a mí me gustaba más el Nuevo Camino del Hombre, y ahora saliste con Poder Latino, y a mí me gustaba más el Poder Latino, y ahora saliste con Animal 6. Claro. Y yo pienso que estos cuatro temas va a ser un shock un poco de la gente, ¿eh? O sea que ya han hecho que lo ha hecho, y hay gente que dice, uy, a mí me gustaba más el animal de antes, otros dicen, me gusta más el animal. Entonces, está buenísimo que pase eso, porque cuando aparece algo que realmente llega, genera opiniones positivas y negativas, y está bien que pase eso. Yo no me pongo cuando la gente dice, uy, esto, qué sé yo, se parece a esto, o no me gusta este animal, o lo que fuera, y está bárbaro. Y la gente, y yo me pongo contento cuando hay gente que dice realmente que este tema le explotó la cabeza, que bueno, cómo estarán nosotros, y bueno, lo pongo más contento, porque digo, qué bueno, porque pueden disfrutar también lo que disfrutamos nosotros. En definitiva, vamos a escuchar cosas de Combativo, vamos a escuchar cosas de Nuevo Camino del Hombre, vamos a escuchar cosas de la voz de Andrés Jiménez, que es la voz de Andrés Jiménez, y van a escuchar mi forma de tocar la batería, y la forma de tocar el bajo de Titi, y la forma de cantar de Titi, ¿no? Sí, por eso es que te marcaba, de que esta canción, Vida, está buenísima, en mi opinión, pero, digamos, digo que no pierda la esencia de Animal, porque, como vos decís, se puede notar toda la fuerza de lo que es la banda y que lo llevan al vivo, y aparte, en este tema no hay, digamos, retoques de máquinas, o por ahí, viste que, por ahí algunas bandas meten máquinas, por ejemplo, en la batería, y es como que deforman... Bueno, de hecho, ¿cómo es que tenía máquinas? Sí, bueno, pero por ahí hay un retoque excesivo en algunas bandas, que por ahí como que deforman un poquito el estilo, pero en este Vida, para mí... No, 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 yo entendí, me entendí perfectamente lo que decís, con respecto a la parte melodica del estribillo, que tiene más que ver con el Combativo, por ejemplo, no tiene tanto que ver con el Combativo, es un disco que tiene mucha máquina, por ejemplo, es un disco que tiene otra presencia distinta de la fuerza de los temas, diferente a lo que fue Animal 6, por ejemplo, entonces, como que, se podría decir, como que estos cuatro temas nuevos van a ser como una especie de Animal 6 evolucionado, digamos, ya, de una manera... Claro, claro, claro. Porque tiene como mucho de la esencia de nosotros tres, pero sin perder la esencia de Animal, y por otro lado, con esa cosa que a Andrés le sale muy bien, que es podrir en las estrofas y poder hacer un melódico en los estribillos, que muy pocos cantantes lo pueden hacer realmente bien, de verdad, lo digo porque yo he trabajado con mucha gente, y es muy difícil para un cantante poder cantar, cantar, estoy hablando de cantar de verdad, ¿no? O sea, afinar, que es algo muy difícil para un cantante cuando tiene que romper la voz en una estrofa, ¿no? Claro, claro. Y se ve que, bueno, es un punto fuerte de Andrés que, bueno, lo ha desarrollado, de hecho, con De La Tierra también, que se puede apreciar su voz ahí y su trabajo, y bueno, con Combativo ya se estaba viendo un poco que eso también le quería hacer, pero igual yo diría, escuchen los cuatro temas y sigan escuchando lo que viene y ahí es como que quizás van a poder tomar un poco más una opinión firme, ¿no? Claro, 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 claro. Ahora te pregunto, los cuatro temas nuevos que van a estar insertos insertos en este DVD, ¿lo van a incluir en el próximo disco de estudio o van a ser canciones totalmente nuevas? No, 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 va a ser nuevo, va a ser nuevo. Ah, bien. Yo lo que pienso es que estos cuatro temas son parte de un puntapié inicial que sale en este disco que se llama Vivo en Red House, pero en realidad después seguramente saldremos con un disco totalmente nuevo, con canciones nuevas, porque yo pienso que no, vamos a tener mucho material como para hacer, hay muchas ideas, hay muchas ganas, por sobre todo, que entonces como que, no creo que ahorremos, a ver, ponemos cuatro de acá y le sumamos alguno a otro, no creo, ¿no? Claro, claro, o sea que estos cuatro temas son verdaderamente inéditos en la carrera de Animal. Claro, claro, por eso que van a ser parte de este disco, que es el octavo de la carrera de Animal, ¿no? Claro, claro. Bueno, calculo que se viene otra gira extensa llevando la presentación del DVD a muchos lugares, ¿ya van teniendo confirmadas las ciudades por donde van a estar? Sí, estamos, algunos lugares ya están confirmados, estamos, ahora vamos a hacer como una pequeña, recién, bueno, sale el disco ahora, el viernes doce, a partir de ahí va a estar en todas las plataformas, ¿no?, que se puede comprar por internet o también va a estar en las ligerías, y a partir de ahí tenemos el diecinueve, tocamos en Rosario, el veinte tocamos en Santa Fe, el veintisiete en José C. Paz, el dos, el dos y tres creo que estamos en Córdoba, si no lo recuerdo, ahí en Río Cuarto y Córdoba, creo que están igual en la página oficial de Animal está la fecha, hasta ahí lo que recuerdo, después creo que sí, tenemos en septiembre varias fechas, en octubre también, y hacemos la presentación oficial en Buenos Aires, que es el veintiuno, del veintiuno de octubre en el Teatro de Flores, que sería la presentación oficial de lo que es el disco nuevo, ¿no? Bien, bien, bien. Bueno, aquí, mi compañero, aquí en el piso de la radio, que además, te cuento que, porque vos no lo estás mirando, está con una remera de la última gira de Acosado, Nuestros Indios Murieron a Luchar, fanático mal de la banda, y bueno, te quiere saludar, y también ha preparado una pregunta para hacerte, así que te paso la penúltima pregunta de este cuestionario a Marcelo Castro, así que, dale, Juan. Hola, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Juan, mucho gusto, ¿cómo te va? Igualmente, el gusto es mío, la verdad, ¿no? Pero tratándose de batero a batero, te querés una pregunta, ¿cómo va a ser la presentación en vivo del DVD? O sea, si va a haber algo especial en el show de presentación. Mirá, todavía mucho no podemos contar, porque estamos medio como queriendo que salga el disco, ahora que va a salir el disco por Sony Music, y es como que estamos manteniendo también cierto misticismo para lo que es la salida y quiénes son los invitados que están en el disco y demás, ¿no? Pero seguramente va a ser una presentación fuerte porque es un disco que, bueno, que hemos esperado muchos años para que salga, así que, bueno, estoy seguro que les va a gustar hacer una presentación muy buena. Ah, bien, dale, buenísimo. Bueno, yo me despido de esta parte para seguir el cuestionario. Dale, bueno, Juan, un gusto. Bueno, Marcelo, qué más decirte, ¿no? Un placer haber podido conversar con vos, gracias por tu tiempo, por tu buena onda para realizar esta nota. Bueno, dejarles un saludo a la gente de Santiago y del mundo que está escuchando a través de la web. Y, bueno, para cerrar la entrevista, quiero que vos elijas una canción de Animal que quieras para que con esto cerremos la nota. Desde ya, te mando un abrazo gigante para vos, para toda la banda y éxitos para lo que se viene. Dale, bueno, muchísimas gracias. Bueno, no sé, una canción de Animal, puede ser el tema animal de Animal 6. Dale. Es un tema que me gusta mucho, que tiene mucha fuerza. Y, bueno, más vale que le mando un saludo a toda la gente de Santiago del Estero. Todavía no pudimos ir a Santiago, estuvimos yendo a los lugares linderos, que, bueno, vos me contaste que estuviste ahí en Córdoba. Sí, Córdoba, Tucumán, sí, 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 sí. Pero, bueno, seguramente ya se cuadrará para ir a Santiago en algún momento. Tenemos muchas ganas de ir y tenemos muchas ganas de ir a todas las provincias porque la verdad que nos piden, de verdad, en todos los lugares que se siente Animal, ¿no? Y, bueno, te felicito vos por el programa. En realidad es, hoy por hoy, mantener un programa de metal. Es algo muy difícil y, bueno, es importante que puedas difundir desde ahí, desde tu lugar. Y la verdad que te felicito y te felicito a toda la gente que está en la producción y ojalá que puedan seguir mucho tiempo más. Dale, dale, Marcelo. Abrazo gigante y estamos en contacto. Dale, muchas gracias a vos. Otro abrazo. Bueno, ahí pasaba Marcelo Castro, baterista y Animal. Y para cerrar la entrevista lo eligió él. Vamos con Animal desde la placa Animal 6.